Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Yo soy un pueblo que me sigue! ¡Viva el día con el corazón! ¡Últimos 500 metros! ¡Como un momento de celebración femenil! ¡Qué rico esto que esté pasando! ¡Que ustedes amen mi departamento! Esto es Cronografía. Transporte fluvial y marítimo de la Era Colonial Cristóbal Colón arribó a las costas del Mar Caribe a bordo de tres enormes embarcaciones, La Pinta, La Niña y La Santa María. Estas tres enormes embarcaciones sentaron las bases de lo que sería el transporte fluvial y marítimo de la Nueva Granada. Con la llegada de los colonos españoles se produjeron cambios drásticos en las formas de vida de los indígenas, quienes basaban sus formas de transporte a largas caminatas por rutas que ellos mismos habían creado y a cortos trayectos en embarcaciones que ellos mismos construían a base de balso. ¿Sabe usted cómo empezó el transporte fluvial y marítimo en Colombia? No, tengo ni idea. No, no tengo idea. No. Empezaron a salir hacia el interior por el río Magdalena. Cuando Bogotá se convertía en sede de la Real Audiencia, el río Magdalena se convirtió en el protagonista de esos primeros viajes que se hicieron entre la costa neogranadina y el interior del país. De hecho, se instauró como el primer granito del transporte fluvial en Colombia. Además de lo difícil que era navegarlo debido a sus corrientes impetuosas, los españoles se enfrentaron a los ataques de indígenas que, inconformes con la presencia de los blancos en sus territorios, se resistieron a ver a esos aguas surcadas por navíos españoles y destruyeron cientos de ellos. Hay algo interesante y es que estos grandes barcos con los que llegaron los españoles no era posible el ingreso al río y ellos recurrieron al conocimiento que ya tenían los indígenas y era a través de canoas, de piraguas, de bongos. El nombre de Champán viene precisamente del árbol de donde se labora la pieza y estamos hablando de un tamaño más o menos de unos 20 metros. Los españoles construyeron unos navíos que llamaron Champanes. Eran plataformas ahuecadas que tenían un techo de hojas secas de palma en forma de bóveda y una estructura en madera. Estas embarcaciones fueron las de mayor importancia en el transporte fluvial durante los tres siglos siguientes. Los bongos fueron otro tipo de embarcaciones que surgieron en aquella época. Eran planos y se movían impulsados por palos largos que varios hombres apoyaban en el fondo del río. Estuvo principalmente en manos de los indígenas, quienes como remeros recibieron el nombre de bogas. La boga esclava ya era, no fue digamos inmediato, sino fue paulatino, entonces iban mezclando indígenas con negros. La diferencia un poco pues entre la boga indígena y la boga esclava es que inicialmente la misma corona tuvo que dar pagos para que se estimulara la boga esclava. Los bogas fueron el motor de la navegación antes de la aparición de los barcos a vapor. Y mientras empujaban los champanes o los bongos a fuerza de brazo, construyeron una cultura de río que aún permanece viva. En los primeros años de la conquista los españoles usaron a los indígenas para esta tarea, pero como la mayoría de las actividades, fueron desplazados por la gente africana y sus descendientes, cuyos cuerpos eran capaces de soportar más que los indios americanos. Los bogas, a diferencia de los esclavos, recibían un pago y tenían otras libertades. Sin embargo, el trabajo de los bogas o navegantes era brutal. Remontar el río hasta Onda, empujar embarcaciones con toneladas de peso y esquivar los peligros del río en jornadas hasta de 10 o 12 horas. El río es el que da esa orientación. Entonces nos da inicio a todo el tema de infraestructura, digamos de la navegación, férrea y también a la industria de las carreteras. Porque ya empieza un negocio complementario en el tema de la infraestructura con las grandes carreteras que conectan. Pues es un poco, digamos, que la expectativa con los proyectos que tiene el país frente a los temas de navegabilidad del río y las inversiones que son necesarias porque es un río bastante complejo por sus épocas de invierno y sus épocas de sequía. A pesar de no ser el más grande ni el más caudaloso, el río Magdalena inauguró la historia del transporte fluvial en Colombia. Con sus manos, los indios colombianos forjaron los primeros pasos del camino que hemos recorrido como país. Hoy en día, el río Magdalena, el mismo afluente donde los BOG apoyaron sus remos para transportar a los españoles, continúa siendo una de las arterias más importantes de Colombia. El río grande de la Magdalena recorre más de 1.500 kilómetros del sur al norte del país. Me parece chévere, porque uno aprende, es bonito. Es bonito estarle enseñando cosas a la gente. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.